20 más 20 Es una mano gigante amigo A ver, para que lo mostrara el stream No, si, si Mira la mano que viene a este pibe No, este tipo Vos sos un gigante amigo Mira El pie? Bro, como ves en Argentina En US, como se calza el numero Yo soy 43 49 49? Y de pene? Mano grande, pie grande, ya esta Sabemos que tenes el pene grande Blanco y en botella Va bastante ligerito Pero si apretas y tal